A ver, una de ustedes sí quiere cantar una canción. A ver, una de ustedes sí quiere cantar una canción, pero no es sorpresa, con todo respeto de verdad. No te esperan ni saliendo de venta, que vale. Bueno, pues, ¿sabes? Mande, mi amor, mande. A ver. Eh, no, no tengo cruzas. Ya sabía, ya sabía. Mande, mande. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué les parece a todos los cantos? Mande, la visita. Mande, la visita. Mande, la visita. Los sienten, los sienten, los sienten, los sienten. Otra vez, dice que hacía que válvamos. Bueno, con todo respeto, no puedo mostrarles votos porque es elito de verdad, pues. ¿Que me venga contigo? ¡Ay! ¡Ay! Bueno, que bueno, que bueno. A mujeres atrevidas. Aquí está la muchachona roja. A la de roja me la... Mucha la marca. Sí. ¡Ay! 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 ¡Ay!